Música Seguimos aquí en Chinche Emprende Y mira lo que tengo en la mesita Vas a poder ver que tengo unos insumos Porque aquí en Chinche Emprende Estamos celebrando con todo el Día del Ceviche Y para ello hemos invitado a un emprendedor Que ya tiene muchos añitos en el rubro de la cocina Y especialmente en el ceviche Es nuestro querido amigo Richard Amoretti El restaurante, el encanto del lomo largo Darle fuertes palmas para él Bienvenido Richard Qué gusto tenerte aquí en Chinche Emprende Para mí es la primera vez que te entrevisto Richard Ah, qué gusto, el gusto es mío Cocinero profesional Un cocinero que tiene muchos años de experiencia Aquí en el mundo No solamente el tema de los mariscos Del ceviche Si no me venías contando que ya tienes tiempo En la cocina ¿Cuántos años Richard? Claro, mira, te cuento la historia Así rápido Nosotros comenzamos Mi mamá tenía esos restaurantes hace tiempo Y siempre al ver que había tanta gente Y mi mamá sola trabajaba Entonces la ayudaba yo Y ahí pues entró el bichito de lo que es la cocina Pero pasa el tiempo Uno lo descubre ya cuando Pasaron mucho tiempo Tuve la fuerza aérea Y ahí también hubo la oportunidad de presentarnos para un evento que había en la fuerza aérea Porque tú sabes que la fuerza aérea tiene cocineros selectos Y hubo un momento en que se buscaba cocineros que preparen comida norteña Estamos hablando de un seco de pato Un seco de la norteña Un ceviche pato Entonces ahí comienzo yo también a entrar a lo que es la gastronía Pero tú eres chinchano Richard Claro, yo soy chinchan por parte de mi papá Por parte de mi mamá Yo somos de Barranca Ah, del norte Claro Y también después hemos estado por Barranca También hemos estado en buen tiempo Y tú sabes que uno viaja por diferentes partes del Perú Pero a último lo que uno quiere es llegar a su terruño Ya bueno, aquí en Chincha tengo 7 años Que estoy aquí en Chincha Y vine hace 7 años pensando, teniendo la visión De hacer un pequeño negocio Claro que a lo largo de este pequeño negocio que hemos salido Se dio, como tú sabes, a veces uno es emprendedor Y hay que tener decisiones Y tomar decisiones por un pequeño negocio Y en la cual creo que ahora que he pasado 7 años veo el fruto Y ahí vamos, como dice, ¿no? Pataleando, vamos despacio, pero trabajando honradamente Pero antes de venir a Chincha Tú definitivamente has recorrido y has conocido el mundo de la cocina Claro, claro Para poder tomar la decisión de emprender Claro, 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 sí, sí, sí A veces también llegan las oportunidades Ya Fortuita Y cuando llegan las oportunidades hay que aprovecharla Claro que sí ¿Qué oportunidad se presentó para venir a Chincha? Bueno, en el 2000, para el terremoto Yo trabajaba, o sea, eso es otra historia Yo trabajaba en otro rubro, ¿no? Y me pidieron para trabajar en Nazca Un hotel tres estrellas En la cual llegué Conocí a buenos amigos Y te cuento que ahí fui desde el botón de seguridad O sea, hasta la plata O sea, entré a todos los rubros Yo soy la persona que a veces me decía No, sé que puedes hacer tal cosa Claro, lo puedo hacer Y comenzamos, pero yo ya cocinaba Entonces llegó un momento que faltó un cocinero Por X motivos Y teníamos que hacer una entrega de ranchos fríos Para los, este, la visita que viene de otras partes del mundo, ¿no? A visitar al Perú Y tomé la iniciativa de hacer ese rancho frío Sin autorización de nadie Pero ¿qué pasa? Que teníamos que entregar el producto Y si nosotros no entregábamos el producto El hotel perdía una, o sea, todo el grupo, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué Richard? ¿Puedes hacer? Agarré yo mismo, hice los ranchos, todo Y es una bonita experiencia porque Entonces, desde ahí tuve la suerte, gracias a Dios De conocer a buenos amistradores Que me dijeron la oportunidad de ingresar a la cocina Ahí me quedé tres, cuatro años Te involucraste más con el estudio Más, pero yo ya cocinaba ya Pero, ¿qué me dio ese hotel, no? De haber llegado yo a trabajar ahí Me dio ese plus, ese caché, como se dice De hacer las cosas con más orden ¿No? Un estándar de calidad Cómo preparar un pescado A medir las raciones Las raciones Las porciones Claro ¿No? 150 gramos de pescado por un ceviche 200 gramos, 250 Entonces, todo eso Como te digo, yo soy un agradecido de la vida Porque hemos pasado por todas etapas Y toda esa etapa me ha servido para hoy en día Estar acá en este lindo programa El encanto de Lomo Largo ¿Por qué? Claro, mucho dice por qué el encanto de Lomo Largo Lo que pasa es que yo soy Tsunambe Y la avenida donde yo vivo se llama Lomo Largo Pero en ese tiempo había también, por ejemplo, una canción Si te acuerdas de Michilala La Michilala Sí, la Michilala Que era el encanto de corazón Entonces, en ese tiempo nosotros íbamos a poner otro nombre ¿No? Y unos amigos me dicen ¿Por qué no le ponían ese encanto de Lomo Largo? Pero nosotros empezábamos con una mesa O sea, era muy humilde Y yo decía ¿Cómo? Pero el encanto ¿Qué hay de encanto? No, pobre, el nombre está bonito Le pusimos ese nombre Y de esa fecha Comenzamos con el encanto Con el encanto Comenzamos, comenzamos Claro que no hemos hecho mucha propaganda Por el sentido que Yo decía Yo tenía el concepto Yo decía ¿Qué hago haciendo tanta propaganda Si la gente viene y no va a estar cómoda Porque no hay muchas comodidades Entonces, hemos comenzado Perfil Bajo Hoy en día Claro que ya tenemos siete años Ya el local Es el espacio más amplio Sí, he visitado Entonces, ahora ya Veo que hasta el show se hace Sí, entonces Ahora ya podemos promocionar Decía a todo el mundo Que pueden ir a comer Hay espacios Como también hoy Se ha hecho Pensando en todas las personas que llegan Por ejemplo, llegan personas De mayor edad También hay una rampa Entonces, como digo Pongo un poco Pero yo siempre digo Nosotros ingresemos Por el público ¿Qué es uno de tus primeros clientes? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo captaste a tus primeros clientes? Mira Yo, mis primeros clientes fueron Amigos que hasta el día de hoy Siguen viniendo Siguen viniendo Siguen viniendo Y por ahí me dijeron Unos empresarios, ¿no? Si tú tienes un cliente Que tiene dos, tres años Cuatro años Cuidado mucho Porque ese cliente Es como una familia Ya que siempre va a llegar Y eso es lo que hacemos, ¿no? Qué bonito Entonces, como te digo Mira, bonito mensaje Para los emprendedores Nosotros lo que hacemos es Que los clientes Se sientan como en casa ¿No? De repente A veces yo no estoy Porque salgo a eventos La atención, claro Que no va a ser lo mismo Les pido disculpas a eso Pero como te digo Nosotros empezamos Pensando siempre en el cliente Que el cliente vea Que nosotros No solamente Que es un restaurante Es como una familia Llega Hola Richard Toma asiento O sea, la bienvenida Más que todo Y siempre le digo A la chica A la que tiene A la que tiene buena atención ¿No? Porque el cliente Merece eso Entonces nosotros Yo siempre he dicho Nosotros crecemos Por No por restaurante Nosotros crecemos Por los clientes Que sea como sea Hoy en día llegan Y para mí Yo me siento satisfecho De que estamos avanzando A poco por poco Richard Todos los emprendedores Siempre tuvieron Siete años en el mercado Claro ¿Algún reto Que te haya sacudido En estos siete años Y que tú recuerdes Y que agradezcas también ¿No? Porque los retos Las dificultades Nos hacen crecer Claro Los retos Han sido los primeros Cuatro años Retos porque Este Teníamos el negocio Teníamos Que te decir Este Mucha cosa Por hacer Los hijos Que están en promedio Y Justo se te iba a comentar ¿Tú trabajas esto solo Con tu esposa Con tus hijos Con tu familia? Los fines de semana Familiarmente Sí Lo trabajamos ¿No? Mis hijos Que me ayudan Ahora que ya han crecido Tengo mis ayudantes Tengo mis ayudantes de cocina Tengo también Un par de anfitrionas Pero como te digo Ahorita que ha cambiado El clima También tenemos que Reducir personal Pero sí Pero sí Fines de semana Tenemos personal Que nos apoyan Y básicamente Hemos tenido Cocineros Que hoy en día Ya han salido También porque No sé que todo el mundo Quiere crecer profesionalmente Independizarse Claro Y nosotros Me quedo satisfecho Porque tengo Chicos que Han trabajado conmigo Ahora están trabajando En otro lado Para mí es una satisfacción Que estén también Creciendo Y ahora Estamos haciendo conmigo A mí me da mucha curiosidad Porque siempre Los emprendedores Pues pasamos por momentos Redantes Claro Claro Hoy en día Ves lo bonito Pero han pasado Siete años Que los cuales Tú me has mencionado Los primeros cuatro años Que me imagino Que deben haber sido Momentos difíciles Que ir Y yo Yo quisiera A mí me encantaría Conocer un momento Que te has sacudido A ti Que te has dicho Creo que hasta aquí nomás O que hago O que te has sacudido Porque tú Agradeces hoy en día Definitivamente Mira Hasta ahorita No hace mucho Hemos tenido un problema Familiar grande Como te digo A veces la gente no sabe Es bonito llegar a comer Ahora entonces Pasó un accidente En la cual Nosotros hemos Tratado de salir Ese reto Lo más fuerte Que hemos podido Pero gracias a Dios Siempre he dicho Sin Dios No somos nada A veces De repente También nuestro ego A veces nos olvidamos Porque hay que ser sinceros A veces Tú dices La fama La fama no Yo pienso Que lo que nosotros Buscamos hoy en día Que la gente Nos vaya conociendo Nosotros vamos difundiendo Nosotros vamos difundiendo Lo que es la gastronomía Pero no pensando En Richard Amoretti No, no, no Pensando En que Chincha Crees que otra vez Con la marca Que antes Ha tenido Chincha Toda la vida De una buena comida Y ojo Y ojo Están saliendo Están saliendo Buenos restaurantes Están saliendo Como dicen Más competencia Pero para nosotros Es motivante Porque también Nos ayuda a crecer Y también hay opción Para todo cliente Si el cliente quiere ir A un sitio cerrado Va Quiere ir a un sitio abierto Va Quiere ir a comer Tal cosa Y lo encuentra Entonces eso es lo bueno Porque yo me acuerdo Hace 15 años Y no había muchos restaurantes Pero ahora han cambiado todo Entonces también Hay más emprendedores Claro Entonces también Hay más opciones Para los clientes También más opciones Entonces como te digo Yo contento de eso Gracias por estar acá Richard Cuéntame más Dime Tienes la experiencia Hoy en día Tú eres el presidente ¿Cierto? Del rubro gastronómico ¿Cómo así nace? ¿Cómo así te involucras Tanto en este rubro Que es de nuestra provincia El rubro gastronómico? Claro ¿Cómo convocas a los demás? Claro Lo que pasa es que ¿Qué pasó? Cuéntame Nosotros tuvimos una participación En Lima Del año 2022 Ya Que fue Campeonato Mundial del Ceviche Entonces me invitaron Llegué Conocí Gente muy importante De la gastronomía Ganó hace tiempo Un amigo también ¿No? Un paisano de nosotros Que fue el que Ganó El campeonato Mundial del Ceviche Pero Nosotros ganamos Como restaurante Por haber participado Ese día Hubo De todos los restaurantes Hubo una Se hizo un sorteo ¿No? Y tuve la dicha La satisfacción Que ese sorteo Haya ganado Lomo Largo Le encanta Lomo Largo Y Para mí es una satisfacción ¿No? Arriba de eso Llegué a Chincha Conocí a varios amigos De los gastronómicos Y dijimos Vamos armando Esa asociación Porque queremos trabajar Y queremos ver Que podemos ser por Chincha Entonces Juntamos un grupo Y yo no pensaba Ser el presidente Pero empezaron Pero el grupo dijo Ya Richard Entonces Vamos a elegir Elegir a tres personas ¿No? Dentro de eso Salí yo Pero yo decía Como yo voy a ser presidente Digo No me gusta Digo mucho hablar Claro ¿No? Ahora también Llegar a ser presidente Tú sí Tienes su pro Claro Y tienes su contra ¿No? Porque hay Hay personas que de repente A veces Dirán ¿No? ¿Qué experiencia tiene él? Porque de repente No me conocen Yo no he estado acá Mucho tiempo Pero Lo bueno De todo esto Que los referentes De la gastronomía Que el Chincha Que están por el mundo También hoy en día Son mis amigos Y ellos me dicen Oh brother Dale Sigue Richard También esto Entonces más adelante Vamos a juntarnos También vamos a esperar Que en su momento Ellos lleguen Para hacer algo más fuerte Pero ahorita La visión De la asociación gastronómica Es Trabajar En unión de todos Los que quieran Trabajar Por Chincha Sin ningún interés A cambio Todos los restaurantes Están invitados De acá Claro Así mismo Nosotros hemos invitado A todos En muchos convocatorios Por la página De la asociación Por mi página Le he dado mis teléfonos O sea Y entre ustedes Se apoyan Para poder impulsar De cada uno Sus productos Claro De eso se trata Es la idea Pues no O sea Justamente Nosotros Porque Chincha Nosotros lo que hacemos No miramos a nadie Bajo el hombro Todos son bienvenidos Si vienen a trabajar Bienvenidos El problema Es que Todos deben entender Que nosotros Nosotros lo involucramos En la asociación Es para trabajar Es para trabajar Es para hacer algo Claro Como por ahí me dijeron Tengo un sueldo Nadie tiene un sueldo Ni el presidente Es una asociación Sin fines de lucro Así es Lo que estamos haciendo Imagina Es promocionar Impulsar El producto Y por supuesto Su local Su restaurante Claro Entonces Como te repito La primicia En agosto Vamos a hacer un evento Gastónico Estamos ya reuniendo Al personal Estamos viendo La parte logística Estamos viendo La parte técnica Porque también va a haber Equipos Orquesta ¿Dónde lo están pensando? Estamos viendo ahorita Tienes que venir a contarnos Claro Entonces ahorita Estamos en ese proyecto Pero hoy lo mismo Es acelerar Lo que es el día Del ceviche Me ha encantado Conocer parte De tu historia Richard Y ahora si Manos a la obra Bueno Como te repito Este es un pescado Un ceviche Que no hemos estado Acá ya Como tú has visto Macerando Ya está maceradito ¿Qué es lo que tiene? Vamos a presentar Un pescado Hoy vamos a hacer Un ceviche de pescado Un misto Y mejillones ¿No? ¿Qué? En estos días Preparamos un ceviche De pescado neto Ahora vamos a preparar Un misto Básicamente Pescado y mejillones ¿Por qué? Porque también Queda a conocer Que estamos Trabajando ahora Con los mejillones Tanto en ceviche Como sudado En parihuela Claro Y ahorita en el frío A tomar una sopa seca Una sopa seca Que mejillones Bajando comiendo También estamos Entonces como te digo Hoy le hemos traído eso Y como tú ves La preparación es simple Ahí ya está Le vamos a echar un poquito Toma de arroz Otro ratito Asoca un poquito El culantro Y que has echado Cuéntame ¿En qué consiste Ese juguito? El juguito Es el fruto Del pescado Que estamos acerando Y tiene una crema Que es El secretito Del encanto Es una crema De calamar Que le hemos hecho ¿Ya? Y calamar Y se hace que bote Su color De ese ¿No? Sí porque veo Que es un color Así A veces los clientes Me dicen Richard No me gusta leche No No tenía leche Eso justo te iba a preguntar Pareciera que tuviera Un poquito de leche No Es el parte del jugo Así es Vamos a emplatar Un poquito de cebolla Vamos a poner Acá el cevichito Práctico Richard Tú eres un cocinero Práctico Este es un ceviche Ya como te decía Quieres tener Trillizos Mellizos Este es un ceviche Pero Potente Claro Un ceviche power Este ceviche Solamente lo come El licenciado Martín Cuando va al encanto Porque todavía Quiere ser Mellicero Para las personas Que aún no conocen El encanto del lomo largo ¿Dónde se encuentra ubicado? Nosotros estamos ubicados En la entrada del lomo largo Frente a la entrada De San Pedro de Pilpa Una fachadita de vidrio Las mamparas Ahí estamos De lunes a domingos Feriados Todos los días atienden Todos los días Yo he visto que hasta show Haces a veces Estamos haciendo Estamos haciendo Show Más que todo Para el día Día del padre Día de la madre Y ahora en el día del ceviche ¿Qué estás ofreciendo? Ahora para el día del ceviche ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se están preparando? Aparte de ser parte Del concurso Para el día del ceviche Estamos haciendo Hoy en día Todo lo que es Platos calientes Platos fríos Y ahorita estamos dando Un aguadito de mariscos Para todos los clientes Que lleguen Cortesía Cortesía en la casa Por el frío que hace Hoy en día Entonces estamos dándole Un aguadito de mariscos Con mucho cariño Y la promoción Es la jalea por seguido ¿No? Es una fuente de jalea La jalea por seguido Es una fuente familiar Es una fuente familiar Para tres personas Lo estamos promocionando En ofertas Así que pueden llamar Pedir sus ofertas Que nosotros Lo vamos a atender ¡Qué rico! ¡Qué bien! Entonces como te repito ¿Cómo se llama este señor Platos? Un ceviche al estilo De Richard Amoretti Este es un ceviche Al estilo De Le Encanto Lomo Largo Un ceviche power Porque tiene la potencia Del mexillón La potencia de pescado Y como te repito Este Tenemos al frente La decoración Pero ahorita Te estamos sacando Un ceviche Natural Porque a veces Hay clientes Que te piden Richard ¿Sabes qué? Preparame No, preparame un ceviche Pero no le eches chifre O no le eches Chocolo No le eches cancha Entonces también Tenemos opciones Porque hay clientes El cliente es especial Y el cliente Hay que satisfacer Hay veces Como te repito Pero si ahora tu cliente Diría No me eches mucho ají No le echo mucho ají Claro Porque es ají Nada más Es que normalmente El ceviche No es ceviche Si no pica Y nosotros Nos hemos caracterizado Pues acá siempre Un ceviche picante Y diferente Es una crema rocoto Término medio Hay otro término Más espesa Y tenemos uno De un ceviche Afrodisíaco Con una pasta De ají amarillo Qué rico Así que Bienvenidos A ver si la cámara Nos apoya Porque se ve espectacular Este plato Este plato Se ve Qué bonito Qué bonito Se ve espectacular Vamos a lucirlo Mientras vas contándonos También Richard Qué números De repente hay personas Que quieren que lo envíes A delivery Algún número Claro Sí, sí Mira nosotros En las redes sociales Estás presente En las redes sociales Nos encuentran como El Encanto del Homo Largo Tenemos ahí la página Del Encanto Donde todos los días Promocionamos un plato ¿De qué hora a qué hora Nosotros trabajamos De nueve de la mañana A veinte horas A ocho de la noche O diez de la noche Y una parte del ceviche ¿Qué ofrecen? Te comento Hay clientes Que a veces me llaman Cinco o seis de la tarde ¿No? O sea, hay que una reserva Para las siete de la noche Entonces le hacemos La reserva Claro Nosotros a parte de la noche Te ofrecemos Una salita de la barbecue Ay, qué rico Salita de cevichada Te podemos Depende del cliente Quieren un pollo En la canasta También la encuentras Un chafo de maricos O un chafo de pollo Es una variedad Yo pensaba Que solamente Era un tema de ceviche Claro ¿Qué pasa? Que conforme El local va creciendo Claro Los clientes también Te van pidiendo Diferentes platos Claro Quieren variedad Claro Por ejemplo El domingo O los domingos Tenemos Fuera de lo marino Tenemos un pollo Chancho de cilindro Un arroz con pollo O un arroz con pato Y carapulcra Hacemos más Cuando tenemos reservas Ay Más cuando tenemos reservas Esa es la verdad Porque también Sonampe Hay muchos restaurantes En los cuales También ofrecen La carapulcra Entonces También hay que dejar Que todo trabaje ¿No? Esa es la manera Claro Especializados Claro Nosotros más Hacemos criollos Cuando no hacen reservas Porque también Hacemos eventos Y como te repito Trabajamos Los 36 365 días Del año Super chamba Y como te repito Los platos Que ustedes se Nosotros los preparamos Así que no hay ningún problema De repente Quieren un seco a la norteña Un seco Y ese seco a la norteña Tiene la influencia Del norte Norte Claro Por supuesto Esa comida De allá Ahí viene con su noche Al estilo Al estilo Claro Tiene que ir Con su seco El seco Tiene que ir Con su Con su Todo su rocoteco Con su chajora Como ese Como te digo Si Más Los platos Que nosotros hacemos En los criollos A veces no hacen reservas A veces por ejemplo Nos piden Queremos 10 15 platos Le preparamos Y como te repito Que rico Hablar de comida Medio hambre Estamos para atender A todos Cuando guste Nosotros Estamos todos los días Hacemos también eventos Eventos corporativos Ya que la empresa Ahora que se vienen Fiestas Patri Claro Ya que es una empresa Que está constituida Entonces Nosotros estamos Ahorita trabajando De la mano Igual A veces nos vamos A Pisco A Ica Quiero agradecer También A Pisco A Ica También Hemos estado Hace mucho Hemos estado También en Ica Haciendo Chancho Pollo al cilindro Para la familia Mata Quiero agradecer También Por confiar en nosotros Y estamos trabajando O sea Tú también Viajas a diferentes Partes Pero Ya como cocinero Sí Claro Sí Richard Tu palabra final Es para los emprendedores Que nos ven Bueno Mi palabra Siete años En el Ahí Trabajando Con el encanto Del homo largo ¿Qué le dirías A un emprendedor Que está comenzando Y un emprendedor Que en estos momentos La está pasando difícil Nada Como me dijeron Por ahí Si estás Pasando un momento difícil Tienes problema Hoy día No abras tu local Échate a dormir Descansa tranquilo Mañana estar con otra mentalidad Y pensando en Dios Siempre creyendo en Dios Ante todas las cosas Ahora mucho Rezar mucho Y decirle que La vida es una constante lucha ¿No? De día a día Estar ahí Todos tenemos problemas Yo también tengo problemas Estamos acá Los emprendedores Que pasamos por Los retos constantes ¿No? Yo creo que más allá No sé si coincidirás conmigo Muchas veces Más allá Del tema Que se puede lograr Económicamente En un negocio Un emprendimiento En una empresa Te desarrollas Y creces Como ser humano No, de hecho Claro que sí Más que todo Yo pienso que Por ejemplo Cuando tú eres independiente Trabajas en un proyecto Haces un negocio Es más difícil para ti Porque tú piensas En el cliente que viene Darle las mejoras ¿No? La mejor atención A un todo Para que ese cliente regrese Y lo más que todo Yo pienso yo Ser sincero ¿No? Como yo siempre he dicho Si tengo lenguado Tengo lenguado Tengo chila Tengo chila Si tengo tal pescado Eso ofrece Por ahí Como te digo A veces Viene un cliente Y te dice No, o sea Es que quiero Ver el pescado Sácale el pescado Que muestre el pescado Que le vas a freír Y listo Porque a veces El cliente es así Desconfiado Con la transparencia Richard Claro Y decirle ¿No? A los pequeños empresarios Que quieren Seguir el camino Gastronómico O cualquier trabajo Simplemente Dedicación Tiempo Y siempre Mi lema ha sido Tiempo al tiempo En su momento Pienso yo Los planes de Dios Son perfectos Así es Después Es perseverancia Así que quiero agradecer Ante todo Muchas gracias Es la primera vez Que estoy en su programa Gracias, bicha Espero que no sea la última No, porque tienes que venir Para promocionar el evento gastronómico Entonces, como te repito Muchas gracias Y nada Decirle a todos Que mañana Los 17 de junio Estaremos en tu memoria Realizando Este gran evento En el evento Y espero que lleguen Todas las personas De Chincha Del departamento De Lima A ver este gran evento A celebrar Y a comer Y a comer Así que muchas gracias Gracias, Richard Un aplauso para Richard Y llegamos a la parte final Del programa Agradecer infinitamente A los emprendedores Que nos han acompañado El día de hoy Hemos celebrado aquí Hemos comido también rico Que hemos compartido Con ustedes Un riquísimo ceviche Por el encanto De lo molar Que hemos estado Con nuestros amigos De Cenati Que te están ofreciendo Una excelente oportunidad Y sin duda Vas a encontrar En Chincha Emprende No solo emprendedores También historias Que te van a poder Motivar Te van a poder impulsar Para que puedas Seguir avanzando Yo feliz Agradecida De ser parte Semana a semana Con ustedes Y me quedo Con esta frase Tan bonita Que nos dijo Nuestro amigo Richard Que siempre Hay que seguir perseverando Un emprendedor Siempre Siempre Tiene que perseverar Y si hay momentos Difíciles Hay momentos retantes Pues Como él Su estrategia De Richard era Duérmete todo el día Y al día siguiente Resetea Y comienza de cero Una nueva mentalidad Y eso es lo que Muchos emprendedores Tenemos que hacer Cuando a veces Pasamos momentos retantes Bueno Agradecer Agradecer finalmente A las personas Que nos auspician Mi firma Mi equipo maravilloso De producción Mi firma Piscos y vinos personalizados Recuerda que lo puedes ubicar Aquí de manera virtual Solicitan nuestros catálogos Tenemos una línea De eventos Muy bonita Donde te ofrecen Productos para bodas Piscos y vinos personalizados En tallado Labrado Las botellas Hay paquetes También De bodas Para las bodas 2024 Recuerda que también Tenemos productos turísticos Que estamos trabajando Para ahora Para las fiestas Patrias Mi firma Piscos y vinos personalizados Puedes ubicarlo En nuestra línea Whatsapp 945 243 175 Estamos atendiendo Todos los días También por ahí Gracias a mi amiga Angie Neis Que me hace las uñitas Ella también ubica Ella es una emprendedora Que chambea Todos los días Para poder salir adelante Angie Neis En Galería Vega Jocelyn Salón Y por supuesto A mis amigos De La Lancha de Pierito Que los ubicas En la avenida 7 de Diciembre Avenida 7 de Diciembre Grocio Prado Gracias Ha sido un día maravilloso Recuerda que el programa Lo puedes encontrar En el canal 60 Y en todas las redes sociales Ha sido un día Que tengas un fin de semana Espectacular Y nos vemos El próximo Sábado Chau chau La Cámara de 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 la ¡Suscríbete al canal!